Tomás, 10 minutos nada más, octava. Los primeros años de adolescencia suponían estar en un ambiente... ...de soñar, estar preparado para poder encontrar unas nuevas fititudes, cuadrillas... ...desarrollar una mente que parecía que estaba lucida y que era muy invitada a asimilar y absorber rápidamente a los enseñanzas. Los años siguientes fueron también trascendentales, puesto que... ...un día aparecía por allí la familia, al concreto, mi padre, mi madre... ...habían ido abandonando también la zona de nacimiento... ...para mejorar la calidad de vida. Recuerdo que llegaron y se instalaron encima de la casa... ...de que había encima del justo de la panadería. Una casa antigua, donde los colos eran de madera... ...proliferaban por allí los billitos esos negros que salen de la harina... ...y que son tan... tan escatológicos. ...y había adheridas antiguas esas de cristal... ...y al cabo de... ...de un tiempo pues... ...parecía que todo se iba a normalizar. Mi padre se adaptó a trabajar en la panadería de su hermana... ...y de su cuñado... ...mi madre hacía labores de limpieza... ...y nosotros pues crecíamos. Yo seguía en el colegio... ...y mis hermanos en la escuela nacional. Eso supuso los primeros cargos de conciencia... ...y que me lo ha repetido a lo largo de la vida... ...por cierto, hoy es... ...6 de mayo... ...y acabamos de oficiar la mesa por... ...Andrés Jimeno Cañejo... ...que me llamó un tallero... ...de aquí de la comarca innatural de Olmedo... ...el Cáncer. Yo no podía entenderle estar en un colegio... ...en esa categoría... ...con... ...las próximas cotas que tenía... ...con lo cual... ...empecé a cuestionarme que... ...que yo... ...debía ir al mismo sitio con mis hermanos... ...o en su defecto... ...estar conviviendo con ellos... ...y sentía ya la llamada de la carne... ...y por primera vez podía... ...tenerlo tan cerca... ...que no... ...no debía permitir... ...bajo ningún concepto... ...eh... ... alterar los mismos pensamientos... ...y las ideas que... ...que surtenme dentro... ...eh... ...los pensamientos se iban a desarrollar... ...de una manera... ...más rápida... ...de lo que... ...de lo que yo imaginaba... ...puesto que por cuestiones... ...de las... ...que siempre ocurren en los negocios... ...al final no hubo entendimiento... ...acabaron discutiendo... ...y yo como un regote más... ...pase rápidamente... ...de la vivienda de... ...de... ...ocupada... ...por... ...por... ...los tíos que... ...tuvieron tan bien... ...tan bien... ...y bueno... ...de aquí... ...el segundo pueblo para... ...para el tercero... ...eh... ...entonces... ...de repente... ...la noche a la mañana también... ...pues... ...qué decir con mi familia... ...eso... ...pues... ...pues... ...una de las primeras alegrías... ...que recibe uno... ...al cabo de tanto tiempo ya... ...estamos hablando de que tengo... ...posiblemente... ...los catorce o quince años... ...de así un adolescente... ...y... ...eh... ...empiezo a... ...a incluir... ...que... ...puesto que pertenezco a la familia... ...vamos a que incluya... ...conse incluya... ...conse incluya... ...los... ...los... ...las broncas... ...y las distancias... ...de la familia... ...sueven ser... ...más... ...abruptas... ...de lo normal... ...no con otra persona... ...que no tiene esa llegada... ...por eso... ...la relación se rompe... ...radicalmente... ...y... ...a lo que supone... ...al vivir encima del negocio... ...y ya no llevarte... ...a un negocio... ...de duda... ...en que... ...rápidamente también... ...en cuestión de... ...de tiempo... ...eh... ...un padre... ...que... ...que... ...trabajaba fuera... ...de una contrata de funcionamiento... ...el resultado... ...que... ...que... ...se tomó la vida... ...para... ...un medio de crédito sencillo... ...y compró... ...un piso... ...en una calle vedaña... ...en un barrio... ...a España del cuartel... ...que luego volarían... ...estos amigos... ...de la libertad... ...eh... ...paso al... ...al... 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 ...a nuevo piso... ...recuerdo... ...que mi madre... ...eh... ...se tomó una gran... ...mesa... ...con la antigua... ...a esperar... ...con las vistas maravillosas... ...con el abra... ...con la galea... ...y sobre todo... ...la luz que entraba... ...ahí... ...por ahí... ...hablo hoy en día... ...de un par de cosas... ...de... ...fotografías... ...que hacen reproducción... ...no de calidad... ...pero sí... ...de significado... ...muy importante... ...eh... ...en casa... ...lejos de empezar a ir... ...y... ...cogieron... ...un... ...un... ...un cariz... ...un poco... ...un poco raro... ...mi padre por su carácter... ...eh... ...que... ...fuiyaba a la competición... ...que... 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 ...a dentro... ...y... ...prácticamente... ...empieza... ...a generar... ...choces conmigo... ...o yo con él... ...que es... ...eso... ...regenera... ...en que... ...eh... ...vamos a colegio... ...que... ...de los años... ...de los años... ...es... ...eso... ...también... ...cambién... ...también... ...la... ...la... ...integridad... ...o... ...o... ...no... ...pues... ...cosas que van... ...que... ...entonces... ...salgo del... ...del... ...colegio... ...y... ...abandono... ...de bachillerato... ...a, cuando yo... ...sale... y yo voy a clases particulares, ahí empiezo a perder el rumbo ya de la autenticidad. Ya tengo dos cuadrillas, una es en el barrio y otra la del colegio, pero ya no tengo poder adquisitivo para poder estar en un lado y tampoco me he disfrutado en el otro. Es el calvario que durante mucho, mucho, mucho tiempo me sentía de la mano. Y en aquel tiempo, en el trato de la piscina, en el barrio, 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 en el barrio. Y bueno, se ha adaptado bien toda la vida lo he hecho de eso. Y yo creo que les reportarían conocimientos y habilidades y bienes. Hay algo muy triste de suceso de ahí, la tesis culturales, que es el atendimiento del trato de la ruta. ...y por cada consecuencia. Yo he tenido mis grupos y... ...estuve creciendo... ...y me voy a operar... ...pelas en los sellos... ...y el primer y el siguiente trabajo... ...en la empresa de los sellos... ...en la calle... ...el segundo... ...la presentación que... ...que recuerdo de entrada también... ...muy loable por parte de mi madre... ...es... ...me presenta al Cadicace de Turco... ...de esos que... ...que te contratan sin contrato... ...que te explotan todo lo que pueden... ...y jamás te utilizan... ...es una época... ...es una época... ...es... ...es... ...hay quienes al chico... ...utilízale... ...dale trabajo... ...y como se suelta... ...es... ...graso... ...no de tantos... ...que se hace a veces... ...o... ...que de... ...salvar la ropa... ...es... 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 ...es...